Transgénicos Hola amigas de mujer presente, nos encontramos en esta ocasión con Ligio Alarma para hablar sobre el tema de transgénicos. Ligio Alarma es un ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es gerente de la Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile y está a cargo de la certificación de predios orgánicos y del tema de transgénicos. Además participa como asesor de gestión para la certificación orgánica participativa de la ecoferia, es socio fundador de la empresa InfoOrganic, es aprendiz de agricultor biodinámico en el Reino Unido y dentro de sus múltiples actividades se suele encontrar los sábados comercializando manzanas orgánicas de los huertos Guaquirilo en la Feria Ecológica Orgánica de la Regla. Es el vocero de los temas transgénicos para la Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile. Hola Ligio, ¿cómo estás? Bienvenido, te queremos agradecer tu tiempo y de compartir tus ideas con nosotros. Bien, pues encantado de estar acá. Te quiero hacer la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un alimento transgénico, un alimento orgánico y un alimento con pesticidas? Partamos por el alimento orgánico. Un alimento orgánico es aquel que ha sido producido siguiendo los estándares de la agricultura orgánica. Los estándares de la agricultura orgánica dicen que está prohibido el uso de pesticidas, el uso de transgénicos, el uso de fertilizantes químicos y un sinfín de cosas. Se puede entender que son productos inocuos, que no dañan a la salud, que no dañan el medio ambiente. Todo lo contrario, van a fortalecer la salud de los ecosistemas de las personas, del medio ambiente en general. Los alimentos convencionales, o con pesticidas, se puede entender como todo aquel que no es orgánico. Todo lo demás. Hoy en día, en el mundo y en Chile, la agricultura usa productos químicos, pesticidas, fertilizantes sintéticos, para fomentar la producción y evitar las pestes. Esto es producto de la Revolución Verde, comienzos de 1900, 1920, que partió con el salitre chileno. Y transgénico se refiere a organismos a los cuales se les ha introducido un gen que es de otra especie. Puede ser de otro vegetal, puede ser de una bacteria, de un hongo, de un animal, de un pez. Entonces se extrae el gen en laboratorio, se aísla, se empaqueta y se mete dentro del genoma, del conjunto de genes del ADN de este organismo al cual nosotros queremos introducir el gen para tener una característica deseada. Una característica que puede ser tener un color distinto o una característica especial que tenía el otro organismo. Como resistencia a algo, como mayor crecimiento, tolerancia a alguna condición especial, como puede ser tolerancia al estrés hídrico, tolerancia a la sequía, etc. Hay que destacar que un transgénico nunca se produciría en condiciones naturales de la forma que es concebido por el hombre. Solamente a través del laboratorio se puede llegar a una planta transgénica como tal, como lo que conocemos. ¿Y cuál es la realidad de estos tres alimentos en nuestro país? Estos tres tipos de alimentos. En nuestro país disponemos de los tres cultivos. Lo que más hay, obviamente, es el cultivo convencional, donde se usa pesticidas, fertilizantes. También tenemos, como te digo, alimentos orgánicos en menor proporción en el mercado, pero en franco crecimiento. Y transgénicos, está restringido solamente para la importación de semillas transgénicas, para su reproducción y posterior exportación. Nada más. No está permitido el cultivo ni la venta de organismos transgénicos en Chile como tal. Dicho eso, existe un montón de transgénicos en Chile. En el comercio. Comemos transgénicos. Nuestros supermercados están llenos de transgénicos. ¿Cómo los comemos? Los comemos a diario en forma de soya, en forma de maíz, en forma de aceite y quién sabe. No están etiquetados, se importan, son productos importados. Hay que destacar eso que son productos que se compran afuera de Chile, se importan, ya sea frescos o procesados, y se venden en Chile. Se compran como producto convencional, no como transgénico, por lo tanto no tienen ninguna distinción. No hay cómo reconocerlo. ¿Cuál es la tendencia del mercado orgánico en el mundo? Al alza. Al alza. Es una tendencia clara. Hay una tendencia supermercada que viene de los mercados más desarrollados, Estados Unidos, Europa, los países escandinavos de Europa, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y también del ácido. En Chile también esa tendencia ya está bien marcada. ¿Es posible la coexistencia de un cultivo orgánico con uno transgénico? Esa pregunta es difícil de responder. Es un poco capciosa, porque, a ver, hay que diferenciar un poco lo que es coexistencia con lo que es netamente existencia. La gente que apoya los transgénicos, la industria que apoya a los transgénicos, dice que no hay ningún problema con la coexistencia, que la coexistencia es posible. Y es común encontrarse la gente que rechaza a los transgénicos decir que la coexistencia es imposible. ¿En qué se basa uno y otro para decir eso? Entonces, tenemos por un lado que coexistencia hay que entenderlo únicamente del punto de vista legal, de cómo definimos lo que es coexistencia. ¿Por qué? Cuando definimos coexistencia nosotros decimos que se trata de asegurar la libre elección del consumidor o del productor entre uno u otro, uno transgénico u otro orgánico o convencional, no transgénico. Cuando yo tengo la elección, tengo la posibilidad de elegir como productor un cultivo orgánico, yo tengo asegurado de que no voy a tener contaminación de mis vecinos, de que si tengo contaminación va a haber un mecanismo para monitorear que hay contaminación, después para poner una alarma de que hubo contaminación, hay que detener la contaminación, hay que mitigar la contaminación, hay que reversarla, revertirla, hay que tener un mecanismo de compensación en caso de que yo pierda mi certificación como orgánico, pierdo mi mercado de orgánico, dejo de ser orgánico, ¿quién me compensa? Cuando existen estos mecanismos se puede hablar de coexistencia. Fíjate que no estoy diciendo que no vaya a haber contaminación, estoy diciendo que coexistencia es que me aseguran la libre elección. Yo quiero comprar una manzana orgánica, ¿puedo? Puedo. ¿Puedo comprar una manzana transgénica? Pueden. Aquí está su manzana transgénica, acá está su manzana orgánica. ¿Me aseguran que no se van a mezclar, que esta va a seguir siendo orgánica, que esta va a seguir siendo transgénica? Sí, entonces podemos hablar de coexistencia. Y si se mezclan las manzanas, ¿alguien me puede proteger a mí como consumidor de que se mezclaron las manzanas? Me la comí, me enfermé, ¿quién me protege? ¿Hay un mecanismo que me proteja? Si es que lo hay, hay un mecanismo para mitigar, hay un mecanismo de compensación, hay un asegurador que me va a pagar en caso de que yo me enferme, en diez años más, no en dos, en diez, porque puede ser un efecto acumulativo, entonces podemos hablar de coexistencia. Antes hablamos solamente de la mera y simple existencia. Y a ese respecto, ¿cómo están las leyes chilenas? ¿Qué se está tramitando en el Congreso? ¿Cuál es la realidad legal chilena en el tema transgénico versus orgánico? En Chile la recomendación es legislar lo más ligeramente posible.